Rumbo a todas mis palabras Solo me queda decir Que cuando te levantas Siempre hay una excusa para seguir Ya irán secando solas Todas tus lágrimas Rumbo al momento exacto Por el cual dejamos de construir Rumbo al punto de partida La historia vivida y el porvenir Los vasos irán descalzos Si van con prisa y sin medir Ya irán secando solas Todas tus lágrimas Proximas Los vasos irán Solo dirán Música Rumbo al momento exacto por el cual dejamos de construir Rumbo al punto de partida, la historia vivida y el porvenir Los pasos irán descalzos si van con prisa y sin medir Ya irán secando solas todas tus lágrimas Ya irán secando solas todas tus lágrimas Música Música